¡Puta, brother! ¡Qué asco de día, brother! ¡Puta, que hay un delivery! ¡Qué asco! Se enamoró mucho, brother ¡Papárate, brother! Ya, ahorita sufrimos a derrumpir ¿Cuánto es, brother? ¿Cuánto es, brother? 50 horas de cosita Mi papá lo paga, brother ¡Sí, señor, señor! ¡Está tomando, señor, no? ¡Señor, qué pasa! ¡Vamos, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué tienes? ¿Tú no conoces a mi papá, brother? ¡Ah, porque va, brother! ¿Tú no quieres a mi papá? ¿Qué tienes? ¡Papá! 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 ¡Papá es! ¿Suscríbete? ¡Papá es! ¡Papá es! ¡Suscríbete! ¡Papá es! ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá es! ¡Vamos con mi pobre! ¿Qué tienes yo, brother? ¡Por tu nombre, por tu nombre! Dame tu identificación, dame tu identificación Te voy a demandar, te voy a matar ¡No, mi familia es un abogado! ¡No, mi familia es un abogado! ¡Ya te cagaste, ya te cagaste! ¡Te vas a cagar en las calles pidiendo plata! ¡Lleva tu papá! ¡Lleva tu papá, que estoy! ¡Ah, papá! ¡Ah, mi hijo! ¡Ah, papá! ¡Lleva tu papá! ¡Lleva tu papá! ¡Joder, que te creas! ¡Lleva tu papá! ¡Lleva tu papá! ¡Más sacado sangre! ¡Más sacado sangre! ¡Que nos dista! ¡Bajate! ¡Pero más sacado sangre! ¡Más sacado sangre! ¡Más sacado sangre! ¿Qué ha pasado? Acá hemos venido en paz, trabajamos en paz. Yo he venido en paz, le he dicho al señor con favor, identifíquese. Dije que si fuera el malcriado, que mi familia tiene plata. No puede tratar, me dice muerto de hambre, al señor no puede tratar de decir que este señor. Como un malcriado. Abusivo, abusivo. ¡Cállate! ¡Cállate, carajo! ¡Cállate! Yo tengo ya tu identificación. Abusivo. Identifíquese y saca el malcriado. ¡Cállate, carajo! ¡Cállate, carajo! ¿Se está prohibido tomar en la calle? ¡Cállate, me estás aclarando! ¡Se trata de este clima, se trata de respetar la autoridad! ¡Cállate, carajo! 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 Bien, señor. Continuamos, pues. ¿Qué significa que me acompañe en la comisaría? No, que mi familia es la misma, mi familia tiene que salvar. Pero yo en ningún momento uso la fuerza de la violencia, no. Tío, yo le quiero respetar. Es la primera vez que se pasa esto en la familia, señora. ¡Abusivo! ¡Abusivo! Tú no me conoces. Tú no me conoces. ¡Tú no me conoces! ¡Tú no me conoces! ¡Abusivo, abusivo! ¡Abusivo! 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 ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡Lo voy a encontrar! ¡Te voy a encontrar! ¡Oye, estoy empezando! ¡Te vas a morir de hambre! ¡Abusivo! ¡Mero, ahí! ¡Mero, ahí! ¡Lleves el trago por el problema que ha pasado! ¡Abusivo! ¡Está armando un circo, señora! ¡Abusivo! 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 ¡Chay!